Mi nombre es Julieta Gil, soy artista visual y voy a presentar dos piezas. Una se llama Fragmentos y la otra pieza se llama Cuerpos Rígidos. Fragmentos son una serie de esculturas impresas en 3D que parten a partir de analizar la fachada de Bellas Suertes y reimaginarla pero en un estado de ruinas. Entonces lo que van a ver son fragmentos de detalles de la fachada como intervenidos y en ruinas. Cuerpos Rígidos surge a partir de esta pieza Fragmentos. Un año después seguí explorando todo el tema de la idea de museos, monumentos y cómo a partir de destruirlos y imaginarnos como alternativas podemos construir nuevos diálogos. Entonces, Cuerpos Rígidos es un video en 360 que se puede ver con un headset y igual se ven fragmentos de la fachada de Bellas Artes pero como en un espacio imaginario sin saber realmente si es el futuro o el pasado. Entonces juega un poco con los tiempos y con imaginar nuevos espacios. En el video de Cuerpos Rígidos se ven ciertos textos que hablan sobre los monumentos son una especie de preguntas imposibles y esos textos los escribió Carlos Ortega entonces fue una colaboración con él. Llevo alrededor de cuatro años trabajando con estas técnicas y pues yo creo que se liga mucho a mi proceso que va mucho de un espacio físico a un espacio virtual y viceversa y aprendí a usar una técnica donde a partir de muchas fotografías puedes obtener como réplicas en 3D de objetos. Entonces esto como sumado a mi disciplina, o sea estudié arquitectura antes de dedicarme a las artes y entonces pues tengo muchas curiosidades sobre el significado que tienen los edificios y las formas de los edificios. Entonces creo que como mucho tiene que ver con mi proceso de ir y venir de un mundo físico a un mundo virtual es como se va traduciendo mi trabajo.